Saludamos también al hermano Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de la República Federativa del Brasil. A nuestro hermano Mario Abdo, amigo y presidente de la República del Paraguay. Al hermano Luis Lacalle, presidente de la República Oriental del Uruguay. Aprovechamos también para saludar al hermano Santiago Peña, presidente electo de la República del Paraguay. A los ministros de Relaciones Exteriores, embajadores, embajadoras, representantes de organismos internacionales presentes. Un afectuoso saludo a parte del pueblo boliviano de la Cumbre de Jefes de Estado de Mercosur. Agradecer siempre a las hermanas de la República de Argentina por tanto afecto y hospitalidad. Siento el cariño de la patria grande cuando venimos a la Argentina. Estamos encantados de estar en esta hermosa ciudad que sirve como puerta de entrada a la triple frontera argentina, Brasil y Paraguay. Y a las majestuosas cataratas del Iguazú. Nuestra región ha demostrado un potencial enorme y una diversidad inmensurable. Somos parte de un territorio colmado de riquezas y tesoros naturales incalculables. Como agua, biodiversidad, recursos energéticos y tierras altamente productivas. Además de un patrimonio invaluable de diversidad étnica y cultural. Solo hay que ver este lugar y saber de lo que están próximos para darse cuenta de que no es una casualidad que cierto comando del sur nos tenga en la mira. Tenemos muchos recursos que despiertan codicia de quienes siempre se ha llevado todo sin dejarnos nada. Vivimos un momento crucial de transición hacia un mundo multipolar que garantice equilibrio de poderes y respete el principio de no injerencia. El fracaso del capitalismo ha generado múltiples crisis globales, desafíos que debemos enfrentar a través de la cooperación, la articulación y la integración. Pero no de una integración subordinada, sino de una integración liberadora. Pese a esta crisis estructural del capitalismo y como resultado de nuestro modelo económico, social, comunitario y productivo, Bolivia ha cerrado el año pasado con la inflación más baja de la región, un índice de precios de consumidor del 3,12%, asegurando que la población no pierda su poder adquisitivo. Asimismo, el mes de mayo de este año, una tasa de inflación acumulada del 0,53%, lo que demuestra que nuestro modelo tiene la capacidad de adaptarse a las turbulencias financieras internacionales. El modelo económico, social, comunitario y productivo prioriza el mercado interno con la aplicación de medidas que permiten ser más productivos, eficientes, generando excedentes que son exportados, sobre todo a los países de la región. Durante el año 2022, logramos satisfacer en gran medida la demanda interna de alimentos, insumos agrícolas y a la vez orientar parte de la producción a la exportación. Es el caso de la producción de urea, que batió un récord histórico de ventas con más de 230 millones de dólares y ha consolidado a Bolivia como uno de los principales proveedores de agrofertilizantes en la región. Estamos enfrentando a la vez algunos problemas referidos a encarar los efectos macroeconómicos de la pandemia y pospandemia en el mundo y la crisis internacional agravada por el conflicto militar en el este de Europa. De otra parte, profundizando nuestro modelo por la vía de llevar adelante un proceso de industrialización para sustituir importaciones, que es la forma concreta de construir una base ancha para nuestra economía y producir sus efectos políticos. Es decir, no hay soberanía política plena si no logramos la independencia económica. Nos encontramos frente a una crisis capitalista múltiple y sistemática. Los desafíos para nuestra región son cada vez más complejos. Debemos, por lo tanto, luchar contra los efectos de un sistema que genera cada vez mayor desigualdad, mayor concentración de la riqueza y que pone cada vez más en riesgo la vida de la humanidad y del planeta. En este sentido, desde el Estado Plinacional de Bolivia en esta reunión, planteamos el abordaje de las siguientes propuestas. Número uno, nuestra región se ve gravemente afectada por las restricciones y regulaciones impuestas por el sistema financiero estadounidense, que limita las opciones de financiamiento y las posibilidades de acceso a los mercados internacionales, por lo que resulta necesario reducir la dependencia al dólar estadounidense y diversificar nuestras relaciones económicas y comerciales. Proponemos la disminución de esta dependencia a través de una mayor integración y cooperación regional. Esto implica cambiar las condiciones de intercambio que hoy favorecen al norte global, fortalecer los lazos comerciales y financieros entre nuestros países, fomentar la inversión interna y promover la cooperación en materia de política monetaria y financiera, además de buscar alianzas estratégicas con otros actores internacionales, como China, que ofrecen alternativas al dólar en el comercio y en las inversiones. De hecho, no podemos soslayar en el análisis de este mundo en transición la emergencia de un bloque euroasiático y asiático que, organizados en los BRICS y otros mecanismos de integración, se proyectan como espacios de construcción de un nuevo orden económico mundial. Dos, trabajar de manera conjunta para fortalecer nuestras monedas a nivel regional, promoviendo su uso en nuestras transacciones internacionales, a través de mecanismos de compensación y liquidación en monedas regionales, líneas de crédito y sistemas de pago que permitan transacciones directas entre nuestros países, así como el desarrollo de acciones para fortalecer la cooperación en materia monetaria y financiera entre nuestros bancos centrales. Tres, los países de Mercosur y Estados Asociados, enfrentamos el desafío de alimentaria, por lo que surgió abordar el tema a nivel regional mediante la cooperación en la producción y el comercio de alimentos, además de compartir conocimiento y mejores prácticas para fortalecer la resiliencia de nuestros sistemas agrícolas frente a los desafíos climáticos y promover la sostenibilidad de la producción de alimentos. Bolivia, junto con otros dos países del Mercosur ampliado, poseemos las mayores reservas de litio del mundo y junto a los países amazónicos, poseemos cuantiosos yacimientos de tierras raras. En este siglo XXI, de transición hegemónica, no permitiremos que nuestros recursos estratégicos sigan el destino de otros recursos naturales que fueron saqueados, beneficiando a unos pocos y dejando a nuestros países solo miseria. Es por eso que proponemos trabajar de manera conjunta para la industrialización de nuestros recursos estratégicos, para que las utilidades de su explotación e industrialización sean redistribuidas en beneficio de nuestros pueblos y la transición energética. Sin injerencia ni presiones extrarregionales de ningún tipo, trabajemos para que el Mercosur se convierta en una verdadera plataforma para el desarrollo de iniciativas regionales que promuevan el encadenamiento productivo, la innovación y la industrialización de nuestros recursos naturales con respeto a la madre tierra. Cinco, la pronta implementación del proyecto Corredor Ferroviario Bioceónico de integración para el fortalecimiento de la integración física y el desarrollo socioeconómico de la región y de la articulación del Océano Pacífico con el Océano Atlántico, a través de una línea ferroviaria que viabilice la logística del comercio exterior y el crecimiento económico. Seis, la participación social juega un papel vital en nuestros procesos de integración. Ello contribuye a la identificación de desafíos comunes y en la búsqueda de soluciones genuines para problemas regionales como el cambio climático, la pobreza, la desigualdad y los derechos humanos. Solo a través de la participación activa de las grandes mayorías podremos generar propuestas y políticas basadas en las verdaderas necesidades de nuestra población. Es por la razón que debemos trabajar incansablemente para fortalecer los mecanismos de participación social en Mercosur. Destacamos y felicitamos al hermano presidente Alberto Fernández por la realización de la cumbre social del Mercosur. Cumbre que no se realizaba hace siete años atrás, como lo apuntaban. Estamos seguros que durante la presidencia del Brasil podremos generar espacios para que todos nuestros sectores sociales y pueblos indígenas sean los verdaderos protagonistas de nuestra integración regional. El Mercosur tiene las fronteras más extensas de América Latina. Nuestras poblaciones en fronteras se encuentran cultural y económicamente integradas. Debemos articular nuestros esfuerzos en las fronteras para facilitar el comercio y la movilidad, la cooperación en materia de seguridad para combatir el crimen transfronterizo. Esto implica el intercambio de información y la coordinación de acciones entre las fuerzas de seguridad de nuestros países con el objetivo de prevenir y combatir el contrabando, el tráfico de drogas, trate de personas y el crimen organizado en general. El desarrollo conjunto de proyectos socioproductivos y de infraestructura conjuntos para impulsar el desarrollo económico y mejorar las condiciones de vida social de las comunidades locales. La implementación de normas de cooperación generales fronterizas en temas como la salud, la educación, el deporte, la cultura y el desarrollo social de la población. Ocho. La promoción y la acción de la diversidad cultural y la riqueza natural y el acervo histórico existente en los países del Mercosur y asociados a través del establecimiento de rutas y destinos turísticos conjuntos. Estas rutas permitirán a los visitantes explorar la diversidad cultural, natural e histórica de los múltiples destinos de los países del Mercosur y asociados. Proponemos a la presidencia entrante del Brasil una reunión de autoridades de turismo a fin de identificar posibles destinos turísticos clave que tengan un atractivo complementario y potencial para el turismo conjunto. La identificación de necesidades de desarrollo de infraestructura turística. Posibles acciones de promoción conjunta. El pueblo boliviano tiene una vocación integradora. Consideramos que la adhesión de Bolivia al Mercosur representa una oportunidad única para fortalecer la integración, ampliar el comercio y la cooperación regional. Agradecemos de antemano las acciones anunciadas por el hermano Lula para que Bolivia pueda formar parte activa del Mercosur. Finalmente, quiero destacar los avances registrados durante la presidencia pro-témpore de la hermana República Argentina. Consideramos que durante este semestre se han dado pasos de gran valor para fortalecer la cooperación regional y promover la inclusión social en nuestros países. Transmitimos también nuestros mejores augurios a la presidencia entrante de Brasil. Estamos seguros que bajo el liderazgo del hermano Lula y guiados por su visión integradora, el Mercosur continuará avanzando para responder a los enormes desafíos que presentan nuestros tiempos. Muchas gracias. Ahí está el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia en un discurso bastante muy certero, destacando este encuentro de jefes y jefas de Estado de los países miembros del Mercosur. En un escenario en el...